ya estamos nuevamente por aquí en la cocina de Mimi no se les antojan unas tortitas de pechuga de pollo en salsa de tomate con opalitos pues si si vamos a empezar a hacerlas primeramente vamos a poner a hervir nuestra pechuga solamente con cebolla y sal nada más, no necesitamos nada más así que vamos a comenzar y vamos a continuar con los ingredientes tuvo lista nuestra pechuga, la vamos a apagar y la vamos a sacar para que se empiece a enfriar porque la tenemos que deshebrar el caldo lo vamos a reservar para licuar nuestra salsita igual lo vamos a utilizar todo, lo dejan enfriar y lo congelan para cuando vayan a hacer una sopita de pasta vamos a continuar con nuestro tomate y nuestro chilito vamos a ponerlo a hervir pero recuerden si quieren que nos rinda más la salsa solamente vamos a esperar a que cambie el color así que vamos a esperar a que el fuego haga su trabajo ya tenemos aquí también nuestros nopalitos lo que voy a hacer yo es picarlos un poquito más los pedí picados pero están todavía grandecitos a como los voy a necesitar ahorita les muestro como van a terminar y los voy a poner a hervir en agüita mucha gente me ha comentado que la cáscara del tomate verde ayuda para que no suelte mucha baba nunca lo he hecho así que vamos a experimentar vamos a ver y ya les haré saber si si nos reduce la babita recuerden que este canal es de recetas tanto nuevas porque me gusta experimentar me gusta ir haciéndolas junto con ustedes las hago por primera vez para ver que tal que tal salen tanto económica como tardadas porque a veces como ama de casa yo les he comentado que ya no sabemos que hacerle a la familia ya no sabemos que guisarles a veces llega un momento en el que dices ayúdenme o sea ustedes díganme que quieren comer porque yo ya no sé que hacerles y pues este canal es para eso para hacer diferente tipo de guisos a veces creemos que tal guiso se nos antoja y no lo hacemos porque pensamos que va a salir muy caro y no, 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 estamos equivocadas y no nos atrevemos, no nos atrevemos, no nos arriesgamos a hacerlo así que hasta ahorita todas las recetas que yo les he puesto acá no salen tan caras, no son platillos que tengan que gastar excesivamente de verdad anímense a hacerlas así que vamos a continuar en la cocina de Mimi así es como quiero yo mis nopalitos, así es como me van a servir más pequeñitos de lo que me habían dado ya le puse las cáscaras de tomate, así que vamos a ver si sí funcionan aquí ya van a estar los tomates, como ven ya cambiaron de color ya va a ser momento casi de apagarles, ya nada más falta uno que otro acuérdense que esto es para que nos rinda más la salsa porque el tomate no se nos bate, siguen firmes licuar nuestra salsita con cebolla y ajo y un toque de comino no le vamos a poner sal porque recuerden que les dije que íbamos a licuarlo con el caldo donde pusimos a cocer la pechuga y este ya trae su propia salecita vamos a agregarle un poco de caldo ahora sí vamos a licuar perfectamente que quede bien bien licuadito por favor ya está nuestra salsita y la vamos a vaciar a una cacerola a fuego bajo por favor los tomates y para serles sincera parece que las cáscaras de tomate no sirven para que corte la baba es mi punto de vista, no sé si a ustedes sí les haya funcionado pero yo me estoy dando cuenta que no a ver vamos a esperar al final, pero no yo creo que no, ya hubiera sido desde un principio pero vamos a esperarnos ahorita que terminen de cocerse les digo si funcionó o definitivamente no sirven las cáscaras de tomate se vieron mis nopales y sinceramente yo no veo que haya funcionado la hoja de tomate dijeron que era para que cortara la baba y no, no veo que corte nada de babita así que en lo personal a mí creo que no me funcionó así que vamos a escurrir los nopalitos y los vamos a enjuagar para quitarles el exceso de baba está lista nuestra salsita los nopalitos ya se cocieron ahora sí vamos a deshebrar nuestra pechuga pero quise mostrarles que le retiré la piel o pellejito como muchos la conocen porque como vamos a freír nuestras tortitas de pollo corremos más el riesgo de que brinque va a brincar el aceite entonces se lo vamos a retirar ¿por qué yo se lo dejo cuando la cocino en agua? porque quiero que mi consomé esté más concentrado a sabor a pollo porque como lo congelo para alguna sopita o algún otro guiso quiero que el sabor a pollo esté más fuerte por eso es de que yo se lo dejo pero para freír se lo vamos a retirar ahora sí vamos a empezar a deshebrar nuestra pechuga terminamos de deshebrar nuestro pollito perfectamente ya debemos de tener nuestros nopalitos escurriendo ya los lavamos ya les quitamos el exceso de baba porque la cascadita de tomate no, no las corto vamos a agregar estos nopalitos a la pechuga y vamos a incorporar bien bien todo el pollo con los nopales bueno pues ya quedaron bien integrados ambos ingredientes y ahora vamos a agregarle huevito completos por favor tanto yema como clara ya le agregué los huevos y ahora vamos a incorporar para que se impregne bien el pollo con los nopales ustedes yo no les digo cantidades porque varía la cantidad de familia en cada casa yo ahorita hice una pechuga estaba un poco grandecita y voy a ir viendo más o menos cuántos huevitos necesita le voy a ir ahorita le puse 5 pero si no se no queda bien impregnado le voy a ir poniendo de uno en uno y le voy a ir removiendo hasta ver que ya quedó la consistencia exacta porque vamos a freír nuestras tortitas bueno creo que con los 5 huevitos fue más que suficiente quiero aclararles que no debe de quedar nadando el pollo y el nopal en el huevo solamente se tiene que impregnar bien para que a la hora de ponerlas en el aceite se forme nuestra tortita como ven solamente se impregnó bien no tenemos huevito ahí nadando no tenemos huevito ahí este que haya quedado simplemente bañamos bien nuestros nopales y nuestro pollito así que vamos a poner un sartén a calentar con suficiente aceite pues ya que estuvo listo nuestro aceite calientito vamos a agarrar una porción del tamaño que ustedes quieran su tortita y la vamos a agregar al aceite la vamos a extender un poco para formar por supuesto la torta vamos a dejar que se fría por abajo y la vamos a voltear vamos a dejar que se cosa muy muy bien que se fría muy bien de la parte de abajo creo que ya está vamos a checarle si al parecer ya está y la vamos a voltear con mucho cuidado de no quemarnos para esto es de que les digo que le retiren la piel a su pechuguita para que no les brinque porque esta tiende mucho a brincar y se pueden quemar así vamos a continuar haciendo el resto del pollo esté lista cuando vayan estando listas bien doraditas las vamos a escurrir un poco y las vamos a pasar a un escurridor miren nada más así es como quedaron nuestras ricas tortitas de pollo con opalitos recuerden que solamente pusimos el huevo no le agregamos sal porque ya llevaba nuestro pollito no le agregamos harina solamente el huevo y se integró perfectamente bien los tres ingredientes ahorita lo vamos a pasar a nuestra salsita igual se la pueden comer así sola o en unos tacos acorazados o simplemente con un arroz como ustedes más se les antojen pero esta vez lo vamos a hacer en salsa de tomate empezó a hervir nuestra salsita vamos a empezar a agregar nuestras tortitas para que se impregnen por supuesto de la salsa vamos a sumergirlas bien y las vamos a dejar unos tres minutos nada más para que se impregnen y no queden muy muy blandas así es como están listas nuestras ricas tortitas de pollo con opales en salsa de tomate espero que se animen a hacer esta receta de verdad que está riquísima pueden acompañarla con arroz o frijolitos o simplemente así sola y como les dije las tortitas también se las pueden comer solas si no quieren meterla a la salsita a la salsita